Ay, 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 buenas tardes Esta mañana lloré Porque estaba editando el video, el último video Vayan a verlos en la mesa Me sentí muy fea Tuve un ataque de pánico Muy como Como que a veces, sí, sí, no sé Creo que la dismorfia facial me está atacando otra vez mucho Es culpa de TikTok Esta vez no es culpa Harry Styles Pero TikTok como que ya te edita mucho la cara Como así tú le quites los filtros, yo me había dado cuenta Y cuando te quedas así con una cámara Sin filtros Es diferente la experiencia Empecé a usar filtros otra vez como cuando me veía muy cascada Como muy ojeros Hoy me obligué a aparecer sin maquillaje Para aceptar mi belleza única Hoy me van a acompañar a arreglarme Para ir a comer tu cumpleaños edición Intentando no llorar en mi cumpleaños Mientras tanto charlamos Yo ya se siento que si mi vida fuera una película Si mi vida fuera Shrek Yo sería como uno de los ratones Uno de los ratones ciegos Mi nivel de protagonismo Muy chistosa Y ojalá cuando edite esto mañana No sea como me odia It is what it is mamá Yo del futuro Lo siento Acéptate Quierete ya Respira No llores No llores más Porque mira esta suguera Sí, o sea sería uno de los ratones Uno de los ratones ciegos de Shrek O si no sería como el globo rara Si eso tiene sentido Saben a qué me refiero Si saben cuando uno pide a domicilio una rica hamburguesa Papas y Coca-Cola en lata Si fría Queso Tocinetica O lo que sea que los haga felices Y por fin llegas y vas por tu domicilio Y te entrega el repartidor tu bolsita No puedes de la dicha Y abres la bolsa Y te das cuenta que la Coca-Cola en lata se explotó Cayó encima de todas las papas Y las bla 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 Sí, las papas ya no son papas Son bla 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 Porque están así todas blandengues Y humeditas Y asquerosas Y la factura del domicilio también Se mojó Y se empapó Y se volvió mierda Y quedó pegada a un pedazo de carne Así se siente mi vida Como todo este ejemplo Es para mostrarles como me siento por dentro Así Se me imagina como Mila representa Representa tu salud mental Y eso está bien Está bien mientras podamos reírnos al respecto Cuando yo estaba en el colegio Habían como musicales Pero yo nunca fui así como protagónico ni nada No es que no lo intentara Pero me lo intentara un poco como lo suficiente Entonces yo estaba en el coro Y el coro siempre estaba por allá atrás Como ser el protagónico Y el coro no se ve Está por allá metido en algún lugar del infierno Ahí estaba yo Hace unos años Así como cinco años Alguien decidió subir Decidió subir un video de ese musical Entonces están los protagonistas así dándola toda Cantando como Tal cual Así de bonito Este es el teatro Este es el fondo Y el coro está como por acá encaramado Pero acá claramente se veía como afuera del telón Como compartiendo escena con los protagonistas Se veía como una sombra Como una sombra de alguien Que claramente no cabía en el hueco del coro Y que estaba como ahí Como Invadiendo un poco la escena Sí Era yo Esa persona era yo Siempre que me acuerdo de eso Me da como mucha gracia La verdad no quiero como Involucrar a los protagonistas Como en mi canal Y en mis pedos mentales Entonces No posteo el video Más allá de la hamburguesa Aún me da Muchas veces me siento así Como de Ah quisiera ser parte del escenario Pero claramente no hay nadie Como así como Que quiera que yo tenga el protagónico Este fue mi momento más Wow Claramente no soy protagonista Soy espectadora No sé si les pasa que las redes sociales Siempre nos están bombardeando un montón Con este discurso de Amor propio De autoestima Todo el mundo quiere hablar del amor propio Como algo súper bonito Como cuando es de los procesos Más complejos que hay A mí me cuesta tanto Porque en serio Cuando yo les digo que me quiero Es un hecho Pero yo siento que yo me quiero A pesar de A pesar de Que no soy la persona Que quisiera ser Tú te puedes aceptar Todo lo que quieras Pero mientras vivas En un mundo Que todo el tiempo Te está mostrando Como Qué tipo de personas Simbolizan Como lo que está bien Lo que es de admirar Pues es un proceso Muy complejo Llegar a decir Me vale culo Lo que diga el resto del mundo Anoche también Lloré un rato Como por variar Una amiga de hace muchos años Anunció que iba a lanzar Como por fin Como a su música Ella es una artista Súper dura Y es espectacular Y una de sus canciones La primera canción Que está promocionando Como su primer sencillo Es sobre la envidia Yo dije Que chima Entonces escuché Como el preview Subió como un reel Y marica La perdí Me ataquí a llorar Pero no Porque en la canción Sea triste La canción es súper saci Ya la quiero escuchar En la canción La letra decía algo así Como puedo odiarla tanto A esta persona Que está logrando todo esto Y me está contando Y al mismo tiempo Querer estar en su lugar Y marica esa soy yo Y al parecer eres tú Es mi amiga El problema Lo cual me ha parecido muchísimo Entonces es como A esta persona Yo la admiro mucho Y sé que va a lograr Cosas gigantes Y ya ha logrado Un montón de cosas gigantes Y muchas veces Perfectamente Ella podría estar En una posición Donde yo la puedo envidiar 100% Y ella envidia A alguien más O sea En algún momento Ha sentido envidia Por los logros De otra persona O sea Se ha sentido Como no se ha sentido Protagónica Se ha sentido Extra Árbol número 5 Como yo Y solo me parecí muy loco Solo me di cuenta Que es un ciclo horrible Donde todos siempre Estamos mirando hacia arriba Y pensando como Hue puta Tú por qué tienes eso Y yo no Como que chimba Que lo tengas No es que no quiero Que la tengas Y yo sí Como tenlo Pero yo también Quiero un poco Las redes sociales Nos están bombardeando Como sobre amor propio Y amate Y acéptate Y como que se ha vuelto Hasta un poquito prejuicioso Como que la gente Hasta te juzga Como por no amarte O como son súper duros contigo O como cuando hablas Mal de ti mismo Y no sé A mí eso se me hace súper fuerte Como porque cada uno Tiene como sus procesos Porque es muy difícil Como tener un amor incondicional Cuando pues te comparas Con un montón de gente Que sí tienen muchas cosas O viven muchas cosas Que tú no Y eso te hace cuestionarte Como yo por qué no lo merezco ¿Sí? Como ¿Qué es lo que yo no he tenido? ¿Qué es lo que me falta? A mí como para vivir Eso que está viviendo Esa persona Entonces tenemos nuestros procesos Y nuestros tiempos Y ese tipo de cosas Pero es muy frustrante O sea es muy frustrante Saber que una persona Que yo admiro Y que digo Como algún día Como espero tener Esto que tienes tú Está pensando Como ojalá algún día Tenga esto que tiene esta persona Y seguramente esa persona Mira como a Lady Gaga Y es como maldita Me parece muy feo Y es por las redes sociales Obviamente Como el otro día Leí un post que decía No creas lo que es En redes sociales Nadie está posteando Nadie está publicando Sus fracasos Solo mil Es verdad Pero es muy fuerte Vivir en esta sociedad Donde ves que Donde pareciera que Todo el mundo Está como thriving Como no Todo el mundo Está logrando vainas Y tú no Pues tú estás logrando Cosas chiquitas Pero no son chiquitas Es como ayer Después de que vi eso Vi a una amiga De Argentina Como haciendo Que iba a hacer Como collab Con el grande Que es este artista Argentina Seguramente Sanguense Después vi a otro amigo Como a otro conocido Con su foto En Sony Music México Como mi nueva familia Sony Music México Y yo fui como ¡Joy puta! Todo el día He estado haciendo Ni mierda Pues estaba en mi casa Como grabando una canción Y grabando un video Y eso Pero ¿Cuántas veces Llevo haciendo esto? Llevo haciendo esto Demasiados días Años Y como en cuestión De cinco minutos Vi como a tres personas A tres artistas Conocidos amigos Que dije como Como que chimba Por ustedes Pero ¿Por qué yo no? Pero después Me puse a pensar Que esa mañana Yo había publicado En mis historias Que alguien Se tatuó Una de mis canciones Se tatuó irreverente En su piel Hasta que estire las patas Yo voy a estar en la piel De esa mujer Que se decidió Tatuar una de esas canciones Y eso es gigante Eso es gigante Marica Pero no sé Me está pensando En lo que le falta En lo que no es O sea A mí se me hace muy Muy de personaje principal Que alguien tenga Tatuada Una de mis canciones ¿No? Pero yo por allá Soy hamburguesa ¿Cuál? Si conocen la ley De la atracción Seguramente conocen Lo que son Como las afirmaciones Y es como Básicamente tú decir Como Soy poderoso Soy maravilloso Merezco todo Yo no puedo con eso Se me hace muy triste Como tener que engañar Para mi cerebro Como Como Te juro Que somos maravillosos Eso se me hace muy denso Y yo siento que ese es el mayor acto de amor Que uno puede hacer por uno mismo Es aceptar Que vas a tener momentos De personaje secundario O de extra O de hamburguesa aguada O de ratoncito ciego Y vas a tener momentos Estrella pop Personaje principal de película Adolescente de Disney Channel Igual Eso es lo que yo me digo ahorita Y seguramente En 10 minutos Veo que alguien se ganó Un Grammy Y me pongo a llorar La vida Se me ha vuelto muy tortuosa Porque cuando vives Buscando razones Para sentirte Especial Maravilloso Muchas veces En ese proceso Te vas a topar Con la ausencia De razones Para sentirte especial A principio de este año Yo me hice una promesa A mi misma Que se me hacía La promesa O sea yo dije Marica Soy re inteligente Y dije No voy a dejar Entrar a mi vida O voy a sacar De mi vida A toda persona Que me haga sentir Como que soy Menos que extraordinaria Cualquier Manpaño Que me haga sentir Como que yo Soy un promedio ahí Y qué pasó Me quedé sin amén Mentira Sí saqué mucha gente De mi vida Pero me encontré Con más gente de mi vida Y yo sentía así Seguía sintiéndome Como que nadie Me daba ola Como que nadie Estaba ahí como Pero el problema Es que ni yo Y entonces Cuando tú necesitas Que otros Como estén Todo el tiempo Diciéndote Eres Eres Extraordinaria Pues como Qué complicado Porque la gente Tiene sus propios Sus propios Problemas María Camila Y no están Pensando en Voy a hacer sentir A Mila Como que es una diosa No Ocúpate Todo eso Niña Final del día El complejo De personaje principal Y de sentirte Todo el tiempo Como que No lo eres Esto tiene Mucha cobertura ¿No? Fácil sentir Que viniste a esta vida A hacer un relleno Cuando día a día 24 horas 7 días a la semana Tu celular Que está engangrenado A tu mano Básicamente te está diciendo Que todo el mundo Está logrando cosas Ese día Y que tú no Y eso no es la realidad Y es lo que tenemos Que empezar a entender ¿Por qué se ve tan amarillo? Les juro que no es tan amarillo Les juro que no es tan... Pues sí Las películas Los personajes Que son principales Son principales Y son protagonistas Por la hora Y 52 horas Que dura la película Y eso pasa exactamente En la vida real Nosotros queremos sentir Que los logros Persisten Y como que Se acumulan Y moldean A toda una persona Y como Entre más logros tengas Y más cosas tengas Como más valor Tiene una persona Cuando no Yo siento que sí Uno siente que merece Como buenas cosas Está en todo su derecho De perseguirlas Y trabajar Como por lograrlas Y que no hayan llegado aún No significa Que no las merezcas Al fin y al cabo En las películas El personaje principal No es el que ya tiene Absolutamente todo Sino es el que está En problema Intentando resolver El conflicto Para llegar a lo que quiere Mientras yo esté trabajando Y tú estés trabajando Y nosotros Si estemos trabajando Para llegar a donde queremos Creo que tenemos Toda la madera De personajes principales O sea El extra Como realmente Amigos Si lo pensamos Parezco snuto Si lo pensamos El extra Es más bien El que se quedó Como en la zona De confort En la esquinita Y yo Tuve un novio Estuve En algún momento En mi vida Con la persona Que Yo siempre le mandaba Como esas cosas Como de Becas para colombianos En Australia Nueva Zelanda Y yo Amor Mira Para irnos Del platanal Y me respondía Siempre como Y eso ¿Para qué? Y yo como ¿Para qué? Para irnos Y él no Y él como Pero eso vaya tan lejos Y yo pues sí Mejor más lejos Y él no Y él era contento así Y eso está bien Y es respetable Dios te bendiga papi Y como Espero que estés bien Comprando Acerrín en algún home center No sé Bien Y también está bien Proyectarte y querer Como otras cosas Mientras la sigas buscando Para mí Para mí La Eres el héroe De mi historia Yo espero ser La heroína de la mía Y dejar de darme Tan duro De este clase De este piano Se ven tan Bastadas Seguro como yo También están Cansadas De buscar aprobación O tal vez validación O buscar consuelo En aquellos Que me hacen sentir Tan ordinaria Y muy en el fondo Todos queremos ser La reina del baile Número diez El millonario Que juega ajedrez Y tiene su jara En los billetes De cien Y puede Que quiero ser El amor de la vida De albiler Un postre en la habitación De algún soñador A veces musa Pero siempre artista La bola de espejos En el centro de la pista Nunca más corriente Usual O habitual Más bien Extraordinaria Con un toque Mordaz Lo más ignorado Ni reemplazable Hija de la tormenta Ser inefable Es amar No querer ser multitud Ojalá y me desmaye Por la altitud Porque la vida se siente Tan común Si mi cerebro En cualquier momento Hace un Cómo los convenzo Cómo los persuado Y les aseguro Que yo si valgo Algo poco Mucho menos Más Tal vez Demasiado Sería inútil Uno Un millón De Arias Un ejército Un escuadrón Puede que La que necesite Persuación Sea Yo Es que si no hay apuestas Yo no confío Y tiendo a olvidar Que el valor Siempre ha sido el mío Será el amor De la vida De alguien En un póster En la habitación De algún soñador A veces musa Pero siempre artista La bola de espejos En el centro De la pista Nunca más corriente Usual O habitual Más fiel Extraordinario Con un toque Mordazno Más ignorado Ni reemplazable Hija de la tormenta Ser inefable Ser inefable De cabeza A pies Ser inefable Aunque no lo amé Soy inefable De cabeza A pies De cabeza A pies Estrella Bubblers Makes me jokes Ojalá te arruine El rock and roll Me coma la galaxia En un poli Que mis horas Se las traga el sol Que cuando grites No soy yo Te sientas invencible Sin razón Irreverentes luces de neón Y que mi propia piel Sea tu protección Euphoria, encanto, intensidad Un buen vergio Incense Que no morarán Drama, karma Vendeta Y firma Que a mí la resta le sea Ah